En la búsqueda a Tito del hombre libre, absolutamente siempre, desde la salida, si Salcedo se mete entre los dos centrales, es Charlie ahora el que aparece solo, siempre los movimientos generando y atacando esos espacios. Huescas abriendo para Antuna, de regreso para Huescas, dentro del área, Huescas le puede pegar, Andrada con terremoto, Andrada, en dos tiempos el argentino lo manda hacia el tiro de esquina, vaya pase filtrado de Antuna para Huescas, Huescas con el disparo de primera, de derecha, de zurda y atrás, perfecto Andrada, Tito. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.